Música La razón por la cual te invité es que quiero comprar el negocio de mi papá Eso no es para venta, escucha, eso es lo interesante Eso fue lo mismo que dijo mi padre Después de mi otra, además de chale a tanta, vuelto a un mustero también No, está bien, entra, entra, entra Mira, 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 mira Mira esto ¿Ves cómo se me viene a Vega, mi jefe de operaciones? Esto es lucha libre ¿Y qué? Vamos a resolverlo Al igual que estos dos resolveron sus problemas Vamos a resolver esto dentro de un cuadrilatro Una lucha Sabio Vega Versus El acróbata de Puerto Rico Y si Sabio gana Me venden la compañía Pero yo voy a aceptar tanto Uy, te lo meto ¿Qué? Te voy a agarrar No le pides que va a nadie Soy boricua Tú lo sabes Soy boricua Soy boricua Tú lo sabes Soy boricua Y la kilo Porque tengo una tremenda sorpresa Sí, sí Pero, Carly, qué sorpresa usted está hablando El Invader ¿Qué jefe? El Invader con el puño vendado Señores, a salvar la situación Cuidado Ahí va Falló la patada Sabio Vega ¿Qué es esto? Pero Tantos años yo llevándole un mensaje a la juventud Pero la juventud no me hacía caso Y por eso es que la juventud está perdida Y ahora en adelante lo que me importa es un comino La juventud Olvíde el tribunal Olvíde el tribunal Y paró Paró Todo lo que tú quieres hacer Con ustedes En este momento es un privilegio para todos ustedes Presentar A la mano derecha De Carlitos Caribean Cool El Invader Número Uno De verdad Que ustedes son unos hipócritas El mundo Está revuelto Y no entiendo por qué El Papa Genunció En Rusia Cayó un vitorito Aquí en Puerto Rico Los senadores Se están peleando Que si quieren quitar la dieta Uno dice que sí Y otro que no No entiendo Simple y sencillo Porque el Invader Son bueno Yo Por 40 años Vengo diciéndole a la juventud Que le digan no a la droga Pero ustedes Nunca me hicieron caso Eso es cierto Cada día los jóvenes Se matan Y se meten más droga Pues me cansé Me cansé De la Capitoles Por promoción O de la W WWC Me cansé Que Yovica Y Carlos Colón Estuvieran Pisoteándome Que me pisotearon Por 40 años Llegó el momento Es hora Que Yovica Se vaya Para la venta Del infierno Y que se lleve A Carlos Colón Con él también Porque de ahora En adelante La compañía Es Carlito Caribe Ancún Lo que le quiero decir Con todo esto es Que soy una persona Seria Como ustedes lo saben Tengo los pantalones En mi sitio Y yo sé Que ustedes Están preocupados Porque ahora Se le pusieron Los huevos A peso Con todo esto es Que yo sé 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 Que yo sé